Y vámonos al baile La música suena como chorre en mi sabor Te quitan las penas y te alegra el corazón La música suena como chorre en mi sabor Te quitan las penas y te alegra el corazón Y listas las muchachas, ya quieren bailar Lleguenle los chavos que se la pueden ganar Y listas las muchachas, ya quieren bailar Lleguenle los chavos que se la pueden ganar Bailando y gozando, bailando y gozando Zumba, zumba, zumba Ay vámonos muchachos, vámonos al baile Vámonos corriendo porque se nos hace tarde Que vámonos muchachos, vámonos al baile Vámonos corriendo porque se nos hace tarde Y la música suena como chorre en mi sabor Te quitan las penas y te alegra el corazón La música suena como chorre en mi sabor Te quitan las penas y te alegra el corazón Y listas las muchachas, ya quieren bailar Lleguenle los chavos que se la pueden ganar Y listas las muchachas, ya quieren bailar Lleguenle los chavos que se la pueden ganar Zumba, zumba Allá para todos nuestros hermanos En los Estados Unidos Monterrey, San Fernando, Montamoros ¡Reinosa y Nuevo Laredo! ¡Ahí vamos! Lleguenle los chavos que se la pueden ganar Y vámonos muchachos, vámonos al baile Vámonos corriendo porque se nos hace tarde Vámonos muchachos, vámonos al baile Vámonos corriendo porque se nos hace tarde